En el próximo pleno, una de las mociones que vamos a presentar es la creación de un salón del cómic y del manga en Linares. Esta moción ha sido un fruto del trabajo de los distintos grupos de trabajo, valga la redundancia, que tenemos dentro de la agrupación, en colaboración además con Linares, que están muy vinculados a este mundo del cómic y del manga. Creemos que desde las instituciones públicas tenemos que atraer las distintas actividades de interés hacia la juventud. En este caso pensamos que la creación de un salón del cómic sería positivo tanto para la juventud como para la dinamización económica de la ciudad. Nos gustaría que en medio plazo este salón sea un referente cultural, pero para ello necesita que arranquemos y por ello llevamos esta proposición. Hemos visto que en distintas ciudades tenemos referentes de distintas ciudades como Granada, Sevilla, Zaragoza, donde estos tipos de eventos son un éxito. Aunque, salvando la distancia, por ejemplo, Barcelona consigue atraer 106.000 personas en un fin de semana a la ciudad. No pretendemos atraer 106.000 personas, evidentemente. Pero sí es verdad que mueve una cantidad de gente que muchas veces quizás sea tan sorprendente la gente que tiene interés en este tipo de actividades. Y sobre todo, porque es una actividad que atrae a la juventud. Que la verdad no es que esté sobrada de actividades en esta ciudad. Los jóvenes, si se está haciendo algún tipo de actividad más o menos novedosa, pero sí nos gustaría afianzarla. Bueno, sí tenemos que decir que sí se ha hecho el verano joven, sí hay una actividad como tal, que es una especie de exposición o de feria del cómic. Pero nosotros queremos ir mucho más allá. Queremos un salón del cómic que tiene una envergadura mucho mayor que una simple feria, que es una actividad de un día. Nosotros lo que queremos es un evento que abarque todo un fin de semana y que abarque distintas actividades. Además, creemos que puede servir como un referente turístico a esta ciudad. Por lo tanto, no creemos que tenga ningún tipo de problema a la hora de aprobarla. Y pensamos que todos los grupos, en principio, deberían estar de acuerdo, porque es algo muy positivo para la ciudad. Y yo creo que tenemos que trabajar todo de la mano para que esto lo podamos desarrollar. Además, ahí hemos tenido noticias de que se ha creado una escuela de cómic e ilustraciones en Linares, arrancaría en el próximo curso. Y además, yo creo que sería cierta sinergia con este módulo o curso que se va a iniciar, porque puede ser una oportunidad laboral para talentos que pueda haber en la ciudad. Lo que pedimos es muy básico. Simplemente instamos a la Concejalía de Turismo, de Cultura y de Juventud a empezar a trabajar en la creación del salón. En las distintas comisiones iremos desarrollando qué tipo de actividades queremos que abarque, etcétera, etcétera. Pero lo que sí queremos es que se empiece a trabajar en ello. Además, queremos que esta Concejalía involucre a las distintas asociaciones, artistas locales, para que puedan contribuir a este evento a que tenga la mayor envergadura posible. Y además, queremos que las primeras jornadas se realicen en el 2017, para que podamos presupuestarlo para ese año. Lo ideal sería en los meses de otoño de 2017, creemos que a priori sea una buena fecha, pero bueno, eso está por barajar. Pero sí queremos que las primeras jornadas sean para el año 2017. Eso es lo que pedimos. No creemos ya, vuelvo a repetir, creemos que esto lo hacemos por el bien de la ciudad, para que atraiga gente a esta ciudad, que la verdad es que está necesitada. Y además sea otro impulso pequeño, impulso económico a la hora de atraer gente, que la verdad es que siempre viene bien, y más en la situación en la que nos encontramos.